En medio de la asamblea organizada por el secretario de Transparencia, el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Vázquez, fue impedido de ingresar al auditorio donde se llevaba a cabo el evento. Vázquez se dirigió a la Cámara de Enlaces de Noticias y aseguró que las acusaciones que hizo la cartera nacional en un comunicado no son ciertas y que no se le ha dado la oportunidad de defenderse. Eso es totalmente falso, yo quiero precisar algo muy importante. Nosotros actualmente tenemos debidamente fundamentado y formalizado más de 13 mil viviendas que no nos pagan el servicio de agua potable, de las cuales nosotros pudimos extraer 3 mil 513 de esas familias para poder incluirlas a partir de julio hasta diciembre. ¿Y qué quiero precisar con esto? ¿Por qué vamos a llegar a ese número? Porque en este momento, como ustedes bien lo saben, tenemos inversiones en las siete comunas del distrito que nos permiten llevar acueducto, alcantarillado, micromedición, estabilización de las obras con pavimentación y muchas de esas personas van a ser nuevos clientes, van a ser nuevos usuarios y nos va a permitir también ingresos. Venga, hay algo muy importante, Aguas de Barrancarmeja tiene que continuar, proyectarse, seguir incluyendo. Son más de 13 mil que tenemos, son más de 54 mil personas que no nos pagan el servicio de agua potable y estamos en todo ese ejercicio con todo el equipo de Aguas de Barrancarmeja logrando incorporar para mejorar nuestros ingresos. El gerente añadió que esas acusaciones sin recibir primero la respuesta de la empresa implicada afectan la reputación y la imagen de la empresa de acueducto y alcantarillado de los barranqueños. Vázquez dijo que espera que los organismos de control actúen con objetividad y transparencia y que confía en que se demostrará la legalidad y el buen manejo de los recursos públicos. Como quiera de que en ningún momento se han manifestado situaciones adversas a lo que establece la norma. Yo quiero precisar algo muy importante y es que todas las acciones que venimos adelantando desde la empresa de Aguas de Barrancarmeja van conforme a la ley y si ellos desde la Secretaría de Transparencia requieren cualquier información de manera oportuna se la entregamos de manera formal. Pero hoy podemos decirle que en ningún momento hemos recibido ninguna información adicional a eso sacan un comunicado de prensa que afecta la imagen de la empresa. No nos allegan ninguna información, no nos permiten a nosotros contestar cualquier situación propia que cualquier anónimo haya presentado ante la Secretaría de Transparencia. Entonces de esta manera nos está afectando la imagen reputacional de nuestra empresa. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta situación así como las respuestas y determinaciones que tengan los organismos de control.